Para los próximos ejercicios, todo proceso constructivo no solamente voy a estar desarrollándolo sobre papel blanco utilizando lápiz grafito, sino que también puedo hacer uso de un soporte de color y utilizar ya sea mina de color, lápiz de color o lapiceros de gel para poder realizar el proceso de entintar. Por lo tanto, si no tengo otro papel del mismo color, puedo hacer la prueba en la parte posterior. ¿A qué me refiero con la prueba? Primero, ya que voy a estar trabajando con un soporte cuyo fondo es oscuro, es intenso, obviamente la mina de color que puedo utilizar puede ser azul, puede ser una mina de color roja, ahí está, o puedo hacer uso de minas de lápiz de color que sean minas claras para identificar cuál me ayuda a poder percibir más el proceso constructivo. En este caso, puedo trabajar con azul, puedo trabajar con amarillo. Obviamente, sí es importante que si trabajo con lápices de color que esté afilando la mina constantemente para no tener problemas al momento de estar realizando la construcción. ¿Con qué puedo entintar? Puedo hacer uso de los lapiceros de gel, puede ser uno blanco, puede ser uno gris, uno metalizado, tal vez el metalizado cuando sé que se va a percibir un tanto más tenue. Tengo estos que son neón. Entonces, el estudiante deberá identificar con cuál de los lapiceros es más conveniente poder aplicar la calidad de línea, porque obviamente el proceso constructivo es todo lo que yo necesito para poder establecer la forma. Pero para poder percibir la forma, puedo hacer uso de cualquier tipo de lapicero, plumones que sean de gel. Tengo gruesos, también hay delgados, ahí depende de las cosas con lo que se cuente. Yo tengo estos que estoy mostrándoles y la prueba, este se percibe mucho mejor. También el blanco, también el amarillo, el naranja. Obviamente el naranja en este caso, por ser un color, primero es neón, segundo, el color complementario del azul es el color naranja. Por lo tanto, un color naranja de este tipo se va a percibir un poco mejor. La ventaja es que la consistencia del lapicero está ayudando a que se perciba de mejor manera. Y hay otros, por ejemplo, que se van a perder, va a depender del color que se esté utilizando para aplicar la calidad de línea y también tiene mucha relación el soporte o el color del fondo sobre el cual voy a poder establecer o debo establecer la calidad de línea de la forma. Bueno, aquí están estas pruebas, así que estos son materiales que yo había indicado el primer día de clase, que los íbamos a utilizar para el segundo periodo. En este caso, quiere decir que ya llevamos una serie de clases, ya llevamos alrededor de más de 10 clases, por lo tanto, vamos también a experimentar con otro tipo de materiales, tanto en soporte, para trazo y también para entintado. Así es que procedo a realizar el proceso constructivo y acá este es el tamaño de papel que voy a utilizar porque voy a hacer una serie de ejercicios utilizando ya los materiales que acabo de mencionar. Así que para mi proceso constructivo voy a utilizar un lápiz de color amarillo, puedo utilizar también este que lleva base de amarillo, pero también puedo hacer uso de los portaminas .5, ya sea con mina roja o mina azul. En la mina azul creo que en este caso no la voy a utilizar precisamente porque se va a perder. La roja podría funcionar porque va a generar cierto contraste. Entonces, puede ser que trabaje con estos, lo importante que es que se vea el proceso constructivo, pero que también se identifique la forma. La roja podría ser que trabaje con estos puntos, pues ya sea con los puntos que vamos a ver. Así que vamos a ver. Gracias.